Gracias, señor Abad. Gracias, Abone. Créeme, si os digo que es para mí toda una alegría visitar nuestro monasterio. El venerable Jorge de Burgos. Bienvenidos, hermanos franciscanos. Gracias, venerable Jorge. Y el hermano Malaquías, nuestro bibliotecario. De hermano bibliotecario, no sabéis lo que os envidio. Bueno, este es mi novicio. Abso, el hijo menor del varón de Melk. ¿Abso? Llevas un nombre grande y muy bello. ¿Sabes quién fue Abso, de Montierrender? No. ¿Qué te hace suponer eso? Cuando lo estáis, soléis masticar esa hierba. ¿Y qué más has observado? Pues que al cabo de un rato parecéis más sereno. Incluso ausente, con la mirada perdida en algo que solo vos veis. Un buen cristiano puede a veces incluso aprender de las costumbres de los herejes. ¿Maestro? ¿Maestro? ¡Vámonos! 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 Cuidado con el brazo, que arriba la puerta va a devorar tu ánima. ¿Maestro? La muerte es un ganas. ¡Tú, contemplar un día apocalipsos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo, no saboncí la diámbula! ¡Una calamidad! ¡Una calamidad! ¡Una calamidad! ¡Una calamidad! ¡Un hombre muerto! ¡En la bociria! ¡Una calamidad! ¡Venid todos! ¡Venid! ¡Venid! ¡Un porquerito muerto! ¡En la bociria! ¡Un porquerito muerto! No es un porquerizo, es un fraile. No, no, que no le has visto los dos patos. ¿Quién es? ¿Quién es? Salva del cadáver. Te garantizo que éste no se ha suicidado. ¿Quién es? ¿Quién es? Salva panchita de sangre. Con la segunda trompeta, el mar se volvió rojo de sangre. Es la profecía del apocalipsis. Con la tercera trompeta, una estrella ardiente caerá en las fuentes de agua. Arrepentidos hermanos, el final se acerca. ¡Es el anticristo! ¡Misericordia, señor! ¡No os aprovechéis los últimos siete días! ¡Non lo cui! Espero que mis palabras no os hayan irritado, rey Guillermo. En absoluto, venerable Jorge. Pero he oído a unas personas reírse de cosas ridículas. Y les he recordado uno de los principios de nuestra regla. Los franciscanos, sin embargo, pertenecéis a una orden donde la risa se contempla con indulgencia. Está escrito en griego. Viviéntete con los defectos de la gente vulgar. ¿Huele? Está escrito con zumo de limón. Contiene un mensaje secreto. Está relacionado con las tres muertes. Este pergamino y un libro. ¿Cómo que un libro? Un libro escrito en griego, veréis. Todos en la abadía sabían de la pasión de Berengario por los muchachos hermosos. ¡Frey Guillermo! Cuando el bello Adelmo trató de leer un libro prohibido, Berengario le anotó en este pergamino la clave cifrada para poder encontrar ese libro en la biblioteca a cambio de favores sexuales. Bueno, basta ya, Frey Guillermo, basta. Se acabó, basta. ¡Préndelo! ¡No! 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 ¡No reconozco! ¡Lájame! ¡Frey Guillermo de Paz! ¡Ah! Culpable es la bruja, que ha seducido a un monje y ha practicado sus diabólicos ritos en este lugar sagrado. No, no, yo no soy una bruja, no, no me fallece. Culpable es Salvatore, inspirado por el diablo, estoy inspirado por el diablo, ¡oh, tú, Adrián Bé! ¡Lucifer, Dios sin poco, criaturas del infierno, Dios sin poco, criaturas del infierno!